Con el asalto al Banco Agrario este viernes en el municipio de San Sebastián, Cauca, ya suman dos los casos reportados en este departamento durante el año. Pero, ¿qué está sucediendo con la seguridad en las entidades financieras, especialmente considerando que este banco es el único presente en muchos municipios y pueblos de Colombia? Aquí les contamos. Velasco, buenas tardes. ¿Qué más se sabe de esta situación? Buenas tardes. Saludos a la teleaudiencia. Es importante contar que ya en mayo de este año la sede del Banco Agrario en el municipio de Morales había sido asaltada y se habían llevado una millonaria cantidad de dinero. Ocurrió en medio de una toma guerrillera perpetrada por las disidencias de las FARC. En ese momento, dos policías murieron durante el enfrentamiento. Mientras que este viernes, en la madrugada en el municipio de San Sebastián, el hecho al parecer fue perpetrado por el ELN que opera en la zona y efectuó un hostigamiento a la estación de policía. Sin embargo, las autoridades investigan lo ocurrido. Mientras que desde la entidad bancaria no se ha informado sobre el monto de las afectaciones por los daños causados al lugar luego de entrar a la fuerza. Nos comunicamos con la policía y nos informaron que los delincuentes no alcanzaron a abrir la bóveda, por lo que no habrían podido llevarse el dinero. Lo que sí quedó en evidencia es la escasa seguridad alrededor de la entidad. La misma alcaldesa se pronunció. Esperamos que las instituciones nacionales vean por el macizo colombiano. Ni siquiera tenemos monitores para poder dar fe con cámaras de lo que ha ocurrido esta madrugada. Los hechos iniciaron desde las 2 de la madrugada hasta las 5 y 30 de la mañana. Estamos en este momento con todo el despliegue para poder mirar quiénes fueron los responsables. Y atención a estos datos. Desde el 2023 el Banco Agrario ha sido asaltado en cuatro ocasiones en los municipios de Jambaló, La Vega y este año en Morales y San Sebastián, como ya lo habíamos mencionado. Tres de estos casos a manos de grupos al margen de la ley y uno por delincuencia común. Desde Popayán, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.